Alimentarse cada vez es más caro en Nicaragua. La temporada de invierno ha encarecido el precio de varios productos en las últimas semanas, como es el caso del quequisque, que se cotiza hasta en 50 córdobas las tres unidades. Yo le pongo varios precios a los clientes, varios precios, por ejemplo, tres en 40, tres por 20, tres en 50, según dependiendo el tamaño. Pero fíjate que sí, fíjate, me ha costado ese quequisque que baje. La cebolla se está dando al 18, la libra a 20, la chiltoma se da a 25, la docena a 30, tomate a 20, a 30, a 30 la docena, así fíjate, pero eso, fíjate, marísimo. Se dispara lo que es el pepino, el chayote, el chayote no ha bajado porque está a 10 córdobas la unidad. Se supone que a este tiempo debería estar por lo menos tres en 20, cuatro en 20, cinco córdobas, y sin embargo está a 10 pesos. Otra cosa que está un vaivén por la mucha agua prácticamente es el pipián, porque el pipián ahorita está a 12 córdobas, ¿me entiendes? A veces se da a 10. Y otra cosa que ha subido es el plátano y el tomate que va para arriba. ¿Cuánto cuesta el plátano? El plátano está a 8 córdobas. La libra de queso, dependiendo de la variedad, mantiene precios estables entre 35 a 55 córdobas. Sin embargo, la libra de frijol incrementó dos córdobas. Nosotros vendemos arroz 96, 80, que es el mejor. Estamos dando a 14 la libra y a 15. El frijol sí trepó. El frijol le estamos dando a 19 y el litro de aceite 35. Subió dos pesos por libra. La cajilla de huevos, dependiendo del tamaño, se cotiza entre 90, 100 y 110 córdobas. Cualquí de Achavarría, Voz TV.